Bueno, en Chukisaca como departamento tenemos tres aeropuertos, un aeropuerto ubicado en Monteagudo que no está funcionando, es un aeropuerto regional que se ha inaugurado con bombas y zonajas, pero hace dos años no está funcionando. Nosotros hemos hecho una petición de informe oral sobre este tema y el mismo ministro nos ha hecho conocer que no tiene la voluntad desde el mismo ministerio, un poco más les da la carga a los municipios y a las instituciones que son los que tienen que garantizar, para decir que BOA no tiene el personal adecuado para que haga marketing también, y esto termina siendo como un elefante blanco que tenemos en el departamento de Chukisaca. Hay un aeropuerto en Monteagudo que no funciona, es más, se nos informaba que hay personal y todo lo que está trabajando, entonces si hay personal se puede hasta interpretar como un daño económico al Estado. Ese es un aeropuerto en Monteagudo. El otro aeropuerto que tenemos es el aeropuerto Pan Azul de Padilla, es nuestro aeropuerto que ha estado funcionando por bastantes décadas, pero lamentablemente el mismo gobierno lo ha desmantelado, todos los chukisaqueños estamos con la intención de que este aeropuerto se convierta en un aeropuerto alterno, vuelva a funcionar, el fruto de eso los senadores de Comunidad Ciudadana hemos ya hecho varias peticiones de informe oral, los cuales no han sido correspondientes en su momento, así que como bancada de Comunidad Ciudadana le estamos interpelando al ministro de Obras Públicas por este tema y otros no. Y el último aeropuerto es el aeropuerto de Alcantarí, mal llamado aeropuerto internacional de Alcantarí, porque no cuenta con las características, desde las mangas, hemos tenido problemas con nieblinas que han obligado a que se suspendan los vuelos, ha habido casos en los que los aviones estaban por aterrizar, pero han terminado yendo a aterrizar a Cochabamba. Solamente el nombre es internacional, pero no reúne las características internacionales, y una de las preguntas de la interpelación es eso, desde que se empiece a equipar desde las mangas, o sea, tenga todo lo que debe tener un aeropuerto internacional. Ahora, el Alcantarí, es decir, ¿hay vuelos comerciales? ¿Cada cuánto habrá vuelos? Bueno, los vuelos son diarios, ¿no? O sea, son diarios, pero no son directos, son con transbordos, van a Cochabamba, o sea, nosotros de Sucre llegamos vía Cochabamba o vía Santa Cruz. Esto se da, ¿por qué? Porque BOA monopoliza, ¿no? No permite que otras empresas ingresen. Ellos dicen que no, que están aperturados, pero les colocan pues una serie de barreras administrativas que les imposibilitan a que las otras empresas puedan prestar ese servicio directo, ¿no? O sea, solo BOA ingresa. BOA solamente tiene ese tema del pueblo directo de Sucre a la Paz, ¿no? Amazonas va, pero es vía Santa Cruz, ¿no? Todos son, digamos, ¿no? Antes había el TAN, había vuelos, EcoJet, Amazonas y estaba BOA. ¿Antes cuándo? Antes de la pandemia, ¿no? Había una competencia sana donde el ciudadano era el beneficiado, ¿no? Porque había una competencia, ¿no? Y, bueno, el que mejor servicio prestaba era el que tenía pasajeros. Pero, lamentablemente, lo han quitado. Desde los vuelos directos hasta que otras empresas también presten este servicio, ¿no? EcoJet ya no presta, ni siquiera, digamos, con rutas alternas. Tan, lógicamente, lo han hecho desaparecer, ¿no? EcoJet ya no presta, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera.